No, pero el Chorri Palacios, el Chorri Palacios es el común denominador de los jugadores de fútbol peruanos. Este otro tiene vineo con otra mentalidad, pero el Chorri Palacios es de la vieja escuela y de los de la nueva escuela aprendieron los de antes, porque es como una crianza, ¿no? Los chicos repiten lo que hacen los padres, igualito. El Chorri, otra vez, menos de un mes que se le empayó, parece que él no tiene ningún respeto por la relación que tiene. Es mi apreciación, porque cuando uno tiene respeto por la pareja que tiene, uno no hace ese tipo de cosas. Y menos aún, por eso yo decía, su esposa tan frescamente lo recibe y lo disculpa. Esas son las cosas que pasan cuando se disculpa tan rápidamente. Eso pasa. Al menos de un mes la volvió a hacer. Y acá están las imágenes. ¿Qué fue, hermano? Que alguien le avise a la esposa de Roberto el Chorri Palacios que prenda su televisor y preste atención al siguiente ampay, porque bien dicen que gallina que come huevos aunque le quemen el pico. El Chorri, el día de ayer sí que tuvo una buena jornada mañanera en este te lo dedico de dos estrellas en Looking Flower. Eran casi las diez y media de la mañana y la camioneta del ex pelotero estaba en el estacionamiento de este hotel al que había entrado minutos antes. Y donde la habitación más baratos que cuesta setenta y cinco lucas. Ay, hermano. Cualquiera busca una que cueste unos pesitos más. Llegó la hora de la salida. A su tan fácil, a lo rápido y furioso. Fiu, fiu, que creyó que no lo íbamos a reconocer. Ja, ja, manito. Esta vez ni la gorra, ni la casaca, ni la capucha. Nada de nada te salvó de nuestros chacales. Él bien al bolso de mano camina hasta el estacionamiento del hotel, donde, por cierto, la soñita del lugar lo trata con confianza o somos tan mal pensados. Pero es rara esta actitud de la tía chequeando si hay moros en la costa. Pero por si acasito, yuhu, yuhu, aquí estamos listos y esperando la salida del autor de Los Chorrigolazos. Ahí va mi causa saliendo del telúrico con otra mujer que no es su esposa. Y adivinen a dónde la lleva de compras. Pero, one moment please, para los de poco inglés, un momento por favor. ¿Cuándo se quedó sin techo mi tío Chorri? Los años ya le están pasando factura. Pero sigamos que el Chorri ya no llevó a la flaquita Gamarra City a comprar nada menos que a la cachina. La calle es una selva de cemento. Ese mi Chorri ahorrando sus monedas. El finísimo, riquísimo, andando con ella como si fueran una pareja normal. Fresh and natural. Este no le tiene miedo ni al diablo. Padra voy yo. Él camina con Panadol. La muchacha chequea un par de prendas. Él hace lo mismo con la ropa que parece de segunda mano. Ay, parecen parejas, da esposos juntos. Hasta que llega el turno de la retirada. Paga su estacionamiento y saca la vuelta. Pero mi causa resultó recontra-frozen. Porque no se imaginan quién lo recibe en su house. Y yo soy negro. Negro con resultado. Anda. Mira que he luchado en esta vida. No, mano, no. Tu ñori, la madre de tus hijos, la esposa. La que le creyó el cuento de la última vez que lo empayamos con la anfitrión en Chiclayo. Y siguió con él. Ella sale a entregarle su bendición. Para que luego recoja a su otra hija y se vaya a jugar al parque. Como todo un padre abnegado. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito. Pero miren cómo juega mi causa. Así que entretiene a los pequeños. Hasta se la pega de Spider-Man. ¡Echa, le manda! Hombre araña con tu red. Se nota que a sus 47 añartos aún está Gilito. Pero como ya era hora de volver a casa. Regresó a su house donde su esposa lo esperaba. ¿Para qué horas más tarde? El pinky del conejo esté en una reunión junto a la familia de su mujer. Este no tiene sangre en la cara. Mirándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. Ahora con qué cuento nos saldrá. Volverá a poner su comunicado pidiendo disculpas. Aceptando el error. Ñope, chorrillano. Esta vez el asunto sí llegó a mayores. ¿Dónde queda tu compromiso de no haberte involucrado en estos actos? ¡Ay, pi, 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 pi! Este no salió más pinocho que Domínguez. Ahora solo nos queda esperar que Floro le va a meter a su esposa y a ella si le creen. Este que habla todo y no sabe nada. Bueno, y para...